Hola amigos, bienvenidos a Miquel Tuve. En este vídeo me acompaña mi hermanito Leo. Hola Leo. Hola Miquel. Hoy hemos venido dos días de viaje a un camping. No lo conocemos, os lo vamos a enseñar. Vamos a aventurar. ¿Leo, vamos allá? Sí, vamos allá. Vamos a comenzar a montar en la tienda. Ahora voy a hacer un unboxing de la tienda de campaña. Esta no tiene. ¡Ami, esta! Esta pesa. Estos son los palos. Estos son los palos. Aquí tenemos las instrucciones. ¡Ahora parece una de M! ¡Qué pano! Vamos a hinchar esto. Eso no se hincha. Algo falla. Ya está hinchada. Ya está terminada de hinchar. Ha quedado grande ya, amigo. Ya hemos acampado y ahora vamos a comer. Vamos, Leo. Tira, tira. ¡Tira, Lelou! ¡Leo, vamos! ¡Está quemado! ¡Está quemado! ¿Te gusta el campi? ¿Vas a dormir en la tienda? A mí también me gusta la tienda. Porque es mi frazzosa. Es mi frazzosa. Mientras esperamos para comer, vamos a ver si ha ido algún Pokémon. Para comerlo. Le damos un poquito de Pokémon. ¿Un trozo? Sí, los macarrones. Pero a toda mala le roba una patata. Vamos a jugar al canal. ¡Vamos a jugar al canal! No sé si no. No sé si no. ¡Vamos a explorar! ¡Has llegado así! ¡Vamos a la noche! A ver que es buena. A ver que es buena. Amigos, estamos merendando. ¡Vamos allá! Hemos venido de la piscina. ¡Me ha gustado la piscina! Hemos montado la tienda y ahí la cama. Me gusta la camita. Si queréis venir a la cama, no es para allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! He puesto el cuerpo de un Rex y una cabeza de un Triceratops. Bueno, ya hemos merendado. Mirad, ahora os voy a enseñar toda nuestra tienda de campaña. Esta es la mesa de mi cam... El almuerzo que Dios ha dejado un poquitín. Vamos a entrar. ¡Misa! ¡Atrás! Aquí está el comedor, la sala de estar... Y la nevera. Es grande. Eso y la nevera. Y aquí otra nevera. De la mesa esa. Otra nevera aquí. Hay una nevera. Vení. Vení. Aquí está la cama. La cama que vamos a dormir. El Leo... ¡Au! ¡Y yo! El Leo y yo. ¿Qué la doce? ¿Y tú? Ahí... Me podéis ver. A ver, lintero. Aquí... Esto es una linterna. ¡Vale! Ahora vamos a ducharnos. De las del lavabo, las otras. Solito a ello. Mirad el Pokémon que hemos encontrado, amigos, en nuestro coche. Una araña. ¿Ves? No la toquéis, ¿vale? Que es muy peligroso. ¡No! ¡No te muevas! Eso te pica, ¿eh? Se está moviendo. Esta noche estamos en la tienda de campaña, en la cama, y Leo y yo estamos viendo en la Tablet Club mi viñano favorito 2, y mañana iremos a la playa. Leo, ¿vamos a dormir? Sí. O tú te quedas viendo la peli. Yo no le doy a la peli. ¿Vale? Nada. No me doy nada, ¿vale? ¡Muy, muñe! Somos dos míos a la noche de campaña. La primera noche de campaña. ¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, Miquel! ¡Buenos días, Leo! ¿Dices hola, buenos días a los amigos, Leo? ¡Hola, buenos días, amigos! ¡Hoy iremos a la playa! ¡Sí! ¡Y luego a la piscina! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Vamos yo! ¡Vamos a hacer una torre! ¡Mmm! Leo, ahora vamos a desayunar. ¡Sí! ¡Todo es! ¡Vamos a ver la playa cómo está! ¡Hanín! ¡Ahí está! ¡Es Chachipiluli! ¡La playa de Chachipiluli! ¡Hola! ¡Mirad, ahí es el barco! ¡Ya quiero montarme en uno! ¡En uno! ¡Mirad, ahí es el barco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me las hablan de los lagos, de los lagos. El mío de Hernanel, quería de Trangatil y Barranca pero no. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo del camping, hemos pasado dos noches muy chulas. ¿A que sí tau? Sí. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, no olvidéis darle al link, al me gusta, ya a compartir, ¡Adiós! Esperamos que os haya gustado nuestra acampada, es la hora de los saludos, recordad, saludamos por orden de lista, y los saludos pueden tardar más de un mes, sois muchísimos, y por favor no pidáis dos veces el mismo saludo, un fuerte saludo para King Gómez, que el 6 de agosto fue su cumpleaños, el pro del fútbol, Joan Puig, Tequiller Diego, Hugo Imama, Manel Sánchez, Raúl Valsalobre, Minercraft, Minercraft, Antón de Galicia, un fuerte saludo para todos nuestros seguidores de Galicia, Alex Sara, Oliver José, Esteban Brat, Carla, Sergio Tamayo, José Eduardo Guerrero, T. Álvaro 17, Plae, Monse Cantacorps, Gabriel Tomás, Mónica Domingo, Eva Cristina Soriano, Chris Firecock, Kevin Loa, Edison Sosa, que el 30 de agosto es su cumpleaños, felicidades Kevin, Rodrigo González, Yashiri Manal, Izan Martos, Esperanza Castro, Alexis Cr7, de México, un fuerte saludo para todos nuestros seguidores de México, cada vez sois más amigos, Isabel Santoyo, David Valencia, Juan Carlos García, Jesús González, DJ Mario, Ángela Lucena, Marcos Roncés, Rubi Casadevail, DJ La Muerte, Patricia, Roel Bell, Ángel Cervantes, Jaime Bermejo, Hugo Sánchez, Adri777, Adrián Gil Morales, John, Luis Toño, José García, Jorge Permuiz Pérez, bueno amiguitos, hasta aquí los saludos de hoy, si nos hemos saludado por favor tener paciencia, y si os hemos saludado, por favor dejar que saludemos a más seguidores, sois muchos, y si os saludamos más de una vez, no acabamos nunca, hasta muy pronto, adiós.